de los partidos en agenda. Vamos a comenzar con el actual sublíder de tarde, Aila. Aila recibiendo al Chiquipum Chiquipum, el once deportivo que anoche recientemente perdió ante el Alianza 1 a 0. La narrativa más relevante entrando a este partido gira alrededor de quien recupera el liderato Águila. El once queriendo asegurar puestos. ¿Cuál es el tema? Yo me iría con el once asegurando un puesto. Porque Águila, claro, el liderato es apetecible para cualquiera que lo tiene a pie del cañón, pero el once quiere asegurar su clasificación, quiere asegurar ese puesto que si bien el que está ahorita clasificado podría descender y no entrar por lo que explicábamos ayer, pero el once quiere permanecer. ¿Le es relevante al Águila terminar primero, segundo, tercero? Yo creo que el Águila más, sí. Soy de la idea que sí. Que la alianza está armada como para poder arrancar del segundo, inclusive del tercer lugar sin problema. Pero el Águila como que le sale mejor arrancar el primero jugando con el octavo. Ahora, que casualmente podría ser, perdón, el once. Yo sí creo, yo comparto eso, que a la Águila sí le interesará más, pero terminar primero también al mismo tiempo te presiona más de cara a la siguiente ronda. Porque si sos el primero, piensan que sos el mejor. Por ende, estás obligado mucho más a ser campeón. Y todos aquí podemos coincidir que el equipo más presionado para ganar un título es Águila. Es Águila. ¿Por qué? Porque es el último grande en ganar un título. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué esa cara, Daniel? Porque estás ninguneando al Firpo, que no ha ganado un torneo desde el 2013. ¿El Firpo más grande que el Águila? No, no he dicho más grande, pero dijiste uno de los grandes. ¿Y me equivoqué? Sí. ¿Por qué? Porque no incluiste al Firpo, que el último título que lo ganó, lo ganó en el 2013. No, 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 pero... ¿Uno? Contra el FAS. No, pero ahí le ganó en aquel famoso tanda de penaltis contra Alianza hace tres campeonatos. Bueno, uno de los tres más grandes. Ok. Son cuatro. ¿Es así? Son cuatro. Son cuatro. Tú no los vueltas, ¿eh? No los vueltas y me encantan. No los vueltas. Muy bien. No, es voto duro. Es voto duro. No, sí, estoy de acuerdo con lo del FAS también. Algo con... Marte fue grande, pero hoy se vino a... Algo condicionar a este partido, rapidito. Yo creo que cómo afronte mentalmente el partido del once deportivo porque también tiene presión, ¿no? De lograr meterse, más allá de lo que haga o deje de hacer el Imeño. Tiene que meterse. Porque le dio pelea ayer a la Alianza. Sí. Muy bien, pasemos al otro partido. Partido interesantísimo entre Jocoro y el...